Ba, 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 ba Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Si hay amor olvídate del calendario, no hay nada, nada más Donde voy y ahí vas, me acompañarás, ba, 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 ba Ya ves que no existe el tiempo, solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre, para siempre Que hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Que hay amor no existe en la peseta, nada, nada más Donde voy y ahí va, me acompañará, donde vayas iré y te seguiré Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre Para siempre Cuando escribo esta canción, abro a tu corazón No se puede separar mis acordes de tu melodía Este día será Este día será El mejor de tu vida De tu vida Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire